Les contamos que el 17 de abril será el primer día de Expo Artesano que este año llega ya a su sexta versión en Plaza Mayor. Se espera la participación de cerca de 250 artesanos, muchos de ellos representantes de etnias indígenas y también afrocolombianas. En Expo Artesano una vez más se reunirá lo más representativo de la cultura colombiana. Son 10 días, 5 pabellones, 360 expositores, un pabellón solo para los niños, para que los niños se reconozcan en su identidad, un pabellón que hicimos con Explora, un pabellón de fogones. La idea es que los asistentes a la feria se reconecten con la cultura y tradición de Colombia. Es eso lo que pretende esta feria, que cada uno de ustedes que entre por la noche le cuente a su marido, a su novio, a su hijo, a su mamá. Hombre, yo no sabía que este país tenía esto. Yo descubrí esto hoy. Yo conversé con este ser humano que me enseñó esto hoy. Este año esperan superar las ventas y negocios por 5 mil millones de pesos que se realizaron en la feria el año pasado.